Muy buenas a toda la banda, ¿cómo están? Yo soy Comado3000 y hoy estamos en un nuevo video de Rocket League. Y hoy amigos, pues este, a decir verdad, este, yo quiero que esta sección de video se enfoque un poquito a las noticias, no siempre, pero si algunas veces, ¿no? Y pues dejen sus likes y les gustaría la idea, ¿no? Así que hoy vamos a empezar, ¿no? Pues que creen que pasó en estos, oh Dios mío, en estos días. Bueno, saben ustedes que el juego de Marvel, de todos los Vengadores que va a salir en mayo, se retrasó un poquito, se retrasó para el septiembre 4, o sea que deben de cambiar su fecha de compra, o sea, ese dinero y esto lo pueden gastar y lo pueden ahorrar una semana antes de que jueguen, por favor. Así que, pues anoten muy bien eso, porque eso es muy importante, ¿no? ¿Qué otra cosa? También creo que el remake de Final Fantasy, sí, sí estoy mal, creo que no estoy mal, se retrasó 5 meses también, ahí anótenle por favor. Y pues este, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más hay en la agenda, no? Ah, sí, yo se los dije, amigos, yo se los dije en el Twitter de Ninja, pues anunció que ya no le agrada jugar tanto Fortnite como antes y esto se debe a cada dos círculos que se guerra muy agresivamente, ¿no? Entonces, pues yo se los he estado diciendo, Fortnite ya está perdiendo su gran popularidad que tenía antes, ¿no? Ya ya está perdiendo cada vez más sus usuarios, ya los usuarios están yendo de nuevo a sus vidas habituales. Y por cierto, pues, compren la skin de Fortnite, ¿no? Y suscríbanse porque ya puedes tener mi código de creador, porque, o sea, tener código de creador es como, yo digo, que te sientes cool, te sientes bien, ¿no? Contigo mismo, ¿no? Así que, pues, por favor, suscríbanse y dale like, compartan, ¿sí? Vamos. Siguiente noticia, ah, pues, ¿qué creen? Ahora, todo el mundo, yo digo, todo el mundo, ve Karmaland, ¿no? Yo quiero suponer que ven Karmaland, o sea, eso es como ir al, es más importante que ir a la iglesia. Deben de ir a ver Karmaland. Bueno, no sé hace cuántos días, Lolito canceló la boda. Y nada más, el tremendo boom que se armó contra Lolito. ¿Por qué? Pues, o sea, no sé si vieron los, este, los directos, pero en casa de Lolito estaban jugando en el trampolín. O en el, o en el este, donde brincan un buen, ¿no? Y de repente, no sé quién activó una mina. Y pocos, que matan a todos, Lolito, y en su casa. Y todos los hijos de, ¿qué, Lolito? ¿Qué está pasando? ¿No? Y, y nada más, entonces, Lolito, y creo que todos le echaron la cúpula a Mangel, de que Mangel tenía una mina ahí escondida. Y, entonces, Lolito agarra y, y la boda se cancela. Y tú, así, ¿qué onda? Y, o sea, yo de mi parte dije que, bueno, o sea, el rubio, o sea, Mangel, ¿no? Entonces, pues, eso es, eso es bueno, es bueno para el alma, ¿no? Aunque no sé qué otros pleitos hayan tenido por ahí, ¿no? Y, entonces, Lolito canceló la boda y se enojó con todos. Y, mocos. Creo que el Vegeta, él no lo, casi, casi lo deja morir, ¿no? Y lo corrió de su casa bien feo y así, no, o sea, deberían ir a verlo, estuvo, estuvo cañón a la pelea, ¿no? Estuvo fuerte, ¿sona? Y el Vegeta se va a vengar de Lolito. Yo lo sé, porque un tío me lo dijo y yo le creo, yo le creo. Bueno, entre otras noticias. Es que se me, se me va esta, este, el aire. Así que, bueno, entre otras, lo que pasa es que se reveló o hubo una revelación de, ¿cómo se llama? Esta cosa de PlayStation que va a ser en un evento o algo especial que se van a celebrar los 25 años de PlayStation. Y, pues, se darán, pues, muchas cosas, muchos anuncios, ¿no? Y en el cual se especula, se especula claramente o dicen los fans que ahí se revelará la forma y tamaño de PlayStation 5. Bueno, si han estado últimamente en las redes sociales, se filtró una foto de la PlayStation 5. Y, bueno, ¿qué tiene de importante? O, bueno, ¿qué tiene de relevancia? Bueno, esta foto, pues, se ve que no tiene mucha credibilidad porque el hardware se ve muy, muy pequeño. Y para las especificaciones que ellos están dando, pues, la neta, la neta, la caja debe ser grande. O sea, debe tener un cierto tamañito porque imagínense que eso corras a 8K, ¿no? Entonces, pues, no sé, ahí habrá especulaciones de todo aquí. Así que yo la voy a dejar por aquí. Dele like, compartan y suscríbanse si les gustó el video. Que nos vemos hasta la próxima. ¡Chau, chau! Chau, chau!